Y en Veracruz, allá detienen a presunto involucrado en el crimen de Yeracet Cepeda. Como aquí le platiqué, el cuerpo de la enfermera del Centro Estatal de Cancerología fue encontrado el sábado al interior de su propia casa en Jalapa. En un comunicado de la Fiscalía del Estado, se precisó que son desahogadas las diligencias pertinentes.